Y fue un lunes con cajeros flacos en la ciudad de Buenos Aires debido a la medida sorpresiva que tomaron los camioneros, los choferes de los camiones de caudales. Lo hicieron, claro, está con el respaldo del gremio de camioneros. Los choferes responsables del transporte de caudales realizaron una medida de fuerza en reclamo de salarios que provocó faltante de dinero en cajeros automáticos y bancos y efectuó el retiro de dinero en efectivo de los supermercados. Hugo Moyano, líder de la CGT opositora y secretario general del sindicato, justificó la medida de fuerza ante la falta de acuerdo con la patronal y advirtió que si no hay respuestas a su reclamo de un aumento salarial del 40%, la huelga alcanzará al transporte de combustible, la logística y la recolección de residuos. Pero escuchemos a Pablo Moyano, su hijo, también hombre fuerte en el sindicato de camioneros. Pablo Moyano señaló que podrían sumarse otras ramas de la actividad al paro de camioneros y que rechazaron la oferta de aumento ofrecido por la patronal. Estamos reclamando un 40% de aumento. La empresa vino, los empresarios vinieron con una oferta del 26%, luego una del 28%, fue rechazada por la organización. Comenzamos con un paro en principio, en principio de 24 horas en esta actividad de caudales y no se descarta que en los distintos días se vayan sumando otras actividades. Se puede sumar la rama de recolección de residuos, la distribución de diarios y revistas, de transporte de combustible, transporte de gaseosa, alimenticio. Bueno, todas las ramas de nuestra actividad están en estado de alerta. Y el miércoles sale el paro de 48 horas de camioneros en todo el país.